Los días jueves 2 y viernes 3 de diciembre, la Universidad Regional Amazónica IKEA en instituciones europeas darán charlas sobre becas internacionales. Si usted está interesado, póngale mucha atención a la siguiente información. La Universidad Regional Amazónica IKEA organiza una actividad virtual donde los interesados pueden acceder y conocer sobre las ofertas académicas para la obtención de un título de cuarto nivel internacionalmente. Un evento en el cual tendremos charlas acerca de posibilidades de becas en el espacio europeo. Es muy importante que puedas participar para que puedas conocer de cuáles son los beneficios que tienen estas becas y para que tú puedas ser un candidato a la movilidad en el 2002. Que son becas bastante, digamos que competitivas, que están abiertas a todos los ciudadanos del mundo y lo que queremos a través de la dirección de relaciones interinstitucionales. Por eso, es ir creando un perfil en nuestros estudiantes que les permita ser competitivos a nivel internacional y poder acceder a este tipo de beneficio. Cada año se ofertan las becas estudiantiles. Por esta razón, la Universidad IKEA y las instituciones europeas coordinan para brindar información a los ecuatorianos. Alberto hace unos años fue beneficiado y cuenta haber tenido una experiencia única, además de adquirir nuevos conocimientos. Estuve en una estancia semestral allá en España y bueno, pues yo tuve todo el apoyo por parte del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad IKEA. Yo la beca se cubrió costos de pasajes aéreos, la parte alimenticia, la parte del arriendo, entonces prácticamente yo lo único que tuve que hacer allá en España fue estudiar. Para aquello, los organizadores presentarán las ofertas académicas en dos días, el jueves 2 de diciembre desde las 16 horas hasta las 17 horas 30 y el viernes 3 iniciará a las 9 y 30 de la mañana y finalizará a las 11. Tenemos una charla muy rápida de qué es lo que la Dirección de Relaciones Interinstitucionales de IKEA hace por sus estudiantes, cómo les podemos apoyar para aplicar a movilidades externas y a becas internacionales. Y tendremos la presencia del consul de Hungría en Ecuador, quien nos estará hablando de las becas que otorga el gobierno de Hungría y que se encuentran abiertas al momento y se cierran en enero. Tendremos una exposición acerca de las becas Erasmus Mundus, que estará la representante de la asociación aquí en Ecuador y nos explicará de qué se tratan estas becas y cómo pueden aplicar. Cabe indicar que en estas jornadas se darán tips para aplicar a este beneficio. Por otra parte, es importante mencionar que la beca cubrirá todos los gastos del estudiante. Asimismo, se apoyará con la gestión de la documentación para salir al extranjero. Con edición de Mentor UBIUS, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.